Ya terminamos el vaciado de los anclajes, con esta fase quedamos prácticamente listos para que en el día de mañana, después de que se trague estos anclajes, podamos darle servicio nuevamente a la tubería. Ese es desde el punto de vista técnico de los tres puntos que teníamos en la contingencia, desde la carrera 52 con la de 99, ya terminamos el anclaje, en la 99 con 52 ya terminamos la reparación de una ventosa y una válvula y en la 103 estamos mirando que hubo un afloramiento en el pavimento, sin embargo no hemos encontrado nada con respecto a la tubería, estamos mirando si es por parte de una tubería secundaria. Entonces, en la parte técnica va muy bien, esperamos que el día de mañana ya empezamos a restituir el servicio por esta tubería. Y en la parte social, pues ya terminamos esta mañana, empezamos ayer, de repartir las ayudas humanitarias para todos los hogares, las familias que tuvieron esta contingencia, son alrededor de unas 278 familias censados y caracterizados, también incluimos la parte comercial, la parte de las tiendas, de los almacenes, que son objeto también de ese reconocimiento. Se repartieron en estos días de la contingencia los tres desayunos, almuerzos y comidas, las tres comidas del día, por una brigada nuestra de EPM con el municipio de Medellín, que hemos trabajado coordinadamente, tanto el distrito como a EPM... ... 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